La ciencia toma la palabra va a ser visto en todo el país, en España, y también internacional en países como Ecuador. Por lo tanto, aunque no entendáis todo, por favor, intentar hacer un esfuerzo para entender el catalán que se utilizará en alguna de las charlas. No es muy difícil, no es muy distinto al idioma castellano. Y el año pasado pasé una encuesta y prácticamente todo el mundo había entendido bien o perfectamente las charlas en este idioma. Espero que este año sea igual. Habíamos tenido un problema con la convalidación de los créditos de grado que daban en este curso, pero ya lo hemos solucionado. Así que tranquilizaros. Lo que pasa es que la chica que lo tiene que solucionar está de viaje y hasta que no vuelva no aparecerá reflejado en continua. Pero ya lo hemos solucionado. Así que no os alarméis. ¿Vale? Entonces, recordad que este curso es convalidable por dos créditos de grado, dos créditos de libre configuración de los créditos antiguos, así como el que no quiera los créditos, pues tiene el certificado oficial del ICE de un curso de 20 horas. Muy bien. Ahora va a hablar. Sí? ¿Se siente? Sí. Muy bien. Bon dia a todos. Y ahora vamos a iniciar la tercera edición del curso La Ciencia Aprend la Paraula, los problemas sociales de las pseudociencias. El objetivo principal de este curso es oferir ferramentas intelectuales y culturales para distinguir allo que es ciencia, pseudociencia o directamente esoterismo. Este curso puede desarrollar el espíritu crítico entre la nuestra ciudadanía davant del auge de ciertas pseudociencias, creencias, mitos o supersticiones que están arreglando y que Internet amplía a diferentes sectores de la nuestra sociedad. Y es que, mucha gente se cree directamente el que dice en Internet, sin comprobar si los fondos de información son fiables o no. Por eso, en este curso, pretendemos oferir que, mitjançando ejemplos prácticos y reales, recórrega las principales brancas de la ciencia en una fuerte implantación de las denominadas pseudociencias, de la química hasta la nutrición, pasando por la botánica, la física o la neurología. D'aquesta manera, volem divulgar la ciencia y denunciar los problemas sociales asociados a las pseudociencias, que, malauradamente, se están implantando cada vez más en la nuestra sociedad, malgrat que no hay ninguna evidencia científica que se avale. A veces, hay que ocurrir una desgracia con la que pasó recientemente con la muerte de un chiquete a Olot por dipteria, porque no estaba vacunado. Esta muerte se podría haber evitado, ya que este ha sido el primer caso de dipteria en más de 30 años a España. Y la solución más fácil era que los padres del chiquete lo hubieran vacunado. Desde así, también queremos hacer una crida a las autoridades políticas y sanitarias para aprender medidas contra todas estas pseudociencias, los movimientos antivacunas, ya que no tienen ninguna base científica. Volem, en este curso, plantar cara a las pseudociencias desde la visión científica. Por eso, nuestros ponentes son científicos y divulgadores de reconocido prestigio, profesores de diversas universidades, centros de recerca y institutos. Por lo tanto, las nuevas informaciones y exposición están avaladas por el método científico. La Ciencia Aprend la Paraula es un curso interdisciplinario donde se pretende fomentar la cultura científica y donde vamos a aportar herramientas e información fiable y contrastada para que todos vosotros puedan distinguir fos de demostrar científicamente de aquellos que no están. Detectar estos productos que nos ofrecen utilizando el argot pseudocientífic, aprender a conocer y buscar fons fiables de información científica, oferir mecanismos para reconocer enganos pseudocientíficos y divulgar la cultura científica y así como el método científico. En resum, lo que queremos es alfabetizar científicamente a los ciudadanos como mecanismo para la presa de decisiones y estimular el espíritu crítico davant de cualquier noticia extraña y obsesión científica. Pensemos que las universidades, además de hacer investigación y docencia de cualidad, es muy importante hacer también divulgación científica y formar personas con criterio propio para descubrir y lluitar contra los enganyes y las estafas de la pseudociencia. Por eso, agradezco a la Universidad de Alacant su su apoyo a este curso desde el inicio y que considero interesante que este curso sea un complemento en la formación académica de sus estudiantes. Cal destacar que este curso no va nomás dirigido a científicos o personas que han estudiado carreras de ciencia, sino que está planteado como un curso transversal, dirigido a cualquier persona interesada en la ciencia, interesada en conocer la respuesta por parte de la ciencia de muchos problemas de la actualidad. Así, tenemos alumnos, al menos en el año pasado, de todas las francias del saber, desde la filosofía y la historia, hasta la enfermería o la ingeniería. Con que queremos fomentar el debate entre todos nosotros, después de cada conferencia, y habrá tiempo para la discusión. Y desde así os animo a hacer todas las preguntas e intervención que estén muy oportunas. Pense que así serán muy más ricas las conferencias y el curso. En cuanto, hablaremos de temas muy importantes en nuestra vida cotidiana, como es la salud, la alimentación o la cosmética, y eso estará a cargo de José Manuel López Nicolás, de la Universitat de Murcia. Manuel Moreno, profesor de la Universitat Politècnica de Cataluña, es presentará un kit de supervivencia contra las pseudociencias. Temes tan interesants como Smithes sobre el cervell y la neurociencia serán exposados por el neurólogo y divulgador Juan Ramón Alonso, de la Universitat de Salamanca. José Manuel Gómez Soriano, investigador de la Universitat de Alacant, es presentará una conferencia sobre cómo funciona y qué es la homeopatía en divertidos experimentos. El filósof y mag Andrés Carmona es enseñarán cómo se pueden enganyar para que compren productos sin base científica y por qué la gente va a ver a un endevinidador o a un mentalista. Por último, queremos dar gracias a los patrocinadores de estos cursos por su implicación en la divulgación científica y por su concienciación de que es imprescindible que la ciencia prenda la palabra y que desemmascara las pseudociencias. Sin el vuestro suporte no habría sido posible hacer estos cursos. Agradem, por tanto, el suporte prestado por la Universitat de Alacant y en particular por el Vicerrectorat de Cultura, Esport y Política Lingüística, al proyecto de Universidad Saludable de la Universitat de Alacant, a la Cátedra de Telefónica de la Universitat de Alacant, a la Institut de Estudis Catalans en Seu en Alacant i a l'Associació per l'Avance del Pensament Crític. A continuació, ens parlarà breument Mar Iglesias, que és professora del Departament de Comunicació i Sociologia en representació de la Universitat de Alacant. Bon dia. Gràcies. Bon dia, companys i companyes. És el tercer any que la Universitat de Alacant acull aquest curs de divulgació científica dirigit per Isabel Abril, José Manuel Gómez Soriano de la Universitat de Alacant, però també per Rafael García Molina de la Universitat de Múrcia i Miriam Hernández Álvarez de la Escuela Politécnica Nacional d'Ecuador. Esta continuïtat en el temps és mèrit dels seus directors i el suport també de la Universitat de Alacant i el nostre vicerrectorat, d'una banda. I d'altra banda, l'èxit també d'aquesta proposta és l'oportunitat del tema que es tracta, com podrem veure al llarg del dia. Actualment rebem moltíssima informació relacionada amb la salut, amb la qualitat de vida, l'alimentació i també altres qüestions relacionades amb les ciències. I necessitem tots i totes un criteri científic que siga accessible i que arribi a la majoria. La Universitat de Alacant, com moltes altres vegades, tracta de respondre a aquesta necessitat social i a més ho fa de la mà de persones del nivell científic i acadèmic, tant pels seus directors com pels participants al programa. També l'èxit d'aquesta convocatòria es pot comprovar amb la sala que tenim plena i també per l'estreaming on s'han superat els 200 participants. De segur que al llarg d'aquests dos dies la ciència podrà prendre la paraula. Moltes gràcies a totes i a tots. Moltes gràcies. Ara, le donen la paraula a Brauli Montoya com a director de l'Institut d'Estudis Català en Segona Alacant. Bon dia, gràcies. Com ja ha dit la companya Isabel Abril, perquè jo també soc professor d'aquesta universitat, però d'una altra matèria molt allunyada, la filologia, doncs vinc en representació de l'Institut d'Estudis Catalans que té delegació a Alacant des de l'any 2005 i des de fa poques edicions, les que porta aquest curs, col·laborem tant com podem, com hem repetit enguany. Però enguany és un doble motiu de satisfacció perquè com a Institut d'Estudis Catalans som una entitat científica que recollim les diferents branques de la ciència. Tenim cinc seccions i hi ha les seccions que es corresponen més amb el tema d'aquest curs i ens preocupa molt l'intrusisme professional que hi ha avui en dia i també l'estafa, dit directament que es produeix en sectors, sobretot relatius a la salut, que són sectors que preocupen la gent. Hi ha gent que es veu amb malalties sense solució i acudeix com qui no pot agafar-se a un altre lloc i és la taula de salvació per a aquests pseudoprofessionals que prediquen i tot ho fan sense una base científica. Per tant, ens sentim especialment honorats que se'ns hagi demanat col·laboració i col·laborem amb molt de gust. I desitja que vagi molt bé el curs i que l'aprofiteu perfectament. Moltes gràcies. Ara té la paraula José Manuel Goven Soriano en representació de l'Associació per l'Avance del Pensament Crític. Hola. Jo perteneix també, a part de ser professor de la universitat, a una asociació sin ánimo de lucro que se llama ARP, Sociedat per l'Avance del Pensament Crític. Aquesta asociació busca que la gent tenga suficiente conocimiento para que no sean engañados per aquest tipus de coses i que valore la ciència en su justa medida. Vivim en una sociedad tecnològicamente avanzada y muy científica. ¿Y cómo podemos tomar decisiones como ciudadanos si no tenemos estos conocimientos? Pues esta sociedad apuesta por intentar llevar la cultura a la calle, a la cultura científica, aparte de la otra cultura que es la de letras, que realmente debería ser toda una única cultura. Y ese es uno de los objetivos de la asociación. Aquí tenéis trípticos de la asociación que podéis coger gratuitamente y algunas revistas que publicamos al año, tres al año. También tiene una página web que es escépticos.es que ahí podéis ver y descargar todas las revistas que hemos publicado hasta el momento, informaros sobre cualquier tipo de terapia. También tiene una página de contacto donde si tenéis dudas sobre algo que os expliquen y os daremos pistas en este curso para dudar de estas cosas, pues poder consultar a esta asociación y sin ningún problema os asesorarían. Muy bien. y por último también quiero dar especialmente las gracias a la cátedra telefónica que es que la realiza mi departamento de investigación y para mejorar el impacto de las tecnologías del lenguaje humano en la inclusión social. Cuando a su director que es un compañero mío de trabajo le presenté este curso enseguida se vio muy emocionado y quiso participar inmediatamente patrocinando este curso y haciendo posible que algo así se pudiera llevar a cabo. Eso es todo. Ahora esparlará Rafael García Molina que es catedrático de física aplicada a la Universidad de Murcia y además co-director del curso. Mientras se prepara quiero decir un par de cosas también está el programa del curso lo tenéis ahí también lo podéis recoger y para aquellos que tengan que hacer el curso presencial vamos a pasar en cada charla una hoja que debéis buscar vuestro nombre y firmar dentro de la columna que toca. Eso lo pasaré antes de que empiecen o al principio de que empiece cada una de las charlas y lo iréis pasando y firmando. Buen día yo soy Rafael García Molina profesor de física a la Universidad de Murcia en la Universidad de Murcia de 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 la Universidad de Murcia una sobre el tema de la homeopatía yo me había preparado un discurso sobre el tema de la homeopatía no muy largo lo que pasa que he procedido con los homeópatas he hecho disoluciones 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 y por tanto el discurso ya está ya se ha acabado el discurso la homeopatía al final no es nada que mal que mal en principio ningú excepte que desvía la atención de un problema que podría ser greu a no prendre la solución y al final eso repercuteix en el individu que puede adoptar la solución que vulga y en el sistema sanitario global que ha de tener esa manca de atención de ese individu ese sería un problema el otro que tenía pensado posar un ejemplo es imaginaos ahora está el tema del mosquit tigre heu sentido hablar y las explicaciones del mosquit tigre son fabulosas os lo puedo asegurar y una de las recomendaciones que dicen es que no haya bases de agua que no haya dipósitos de agua que la gente no tenga dipósitos de agua y penseu en una comunitat de mucha gente que está viviendo toda la gente conjuntamente cadascú tiene su jardín y toda la gente hace caso a la recomendación no tenemos dipósitos de agua no tenemos clots de agua pero no hay una persona que dice yo en la meua libertad m'agrada tener un poco de agua para que los meus pardalos y los animales vengan a beber agua y yo quiero tener el meu dipósito de agua soy consciente que quiero tener el meu dipósito de agua porque a mí no me picará y el mosquit tigre dirá vosotros sois los que teniu cumplir la norma de no tener dipósitos de agua yo soy el que tengo el meu dipósito de agua protegido por 200 personas por allí mai no me arriba el mosquit tigre pero si me arriba estoy fascinando los meus vecinos el tema de la antivacuna es una cosa parecida el que está viviendo antivacunado afortunadamente en este país está protegido porque la mayoría de gente está vacunada que se vaya a África y diga yo no voy a la vacuna de l'Ebola que se vaya a Mozambique y diga yo no voy a la vacuna de res ese tipo de actitud son personal d'acord son personal pero las repercusiones que tienen pero la resta de la sociedad son terribles por tanto el tema es conciliar esa decisión personal con la salud colectiva y ahí yo creo que es donde este curso hará el su papel gracias por la vuestra atención y yo creo que ahora no sé si Isabel vol dir si hay algunas palabras para el curso una 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 volía hacerme un selfie fin que fin que algún movimiento anti-selfie diga que esto ¿eh? porque con la aparición de todo movimiento anti-selfie no se veu selfie es autoretrato ¿eh? y te voy a lembrar de las que esto ya siempre así que nos preparamos para el selfie ¿podemos alzar las manos? ah yo lo hago en cámara no en móvil así que sorteo y ya está bien el movimiento anti-selfie comienza rápido ahora como hemos comentado que el curso también está retransmitiendo en per video streaming aleshores tenemos que hacer el horario que en que en la segunda sesión al estado yo os reconozco que podáis alzar de la cadira venir así a agafar las revistas y la propaganda de la asociación por por el avance del pensamiento crítico también así tenéis fotocopias del curso del horario del curso y bien, ya les 10 en punto estamos comenzando, ¿vale? Muchas gracias